Super Clean, fanáticos de la limpieza. Primero y principal, lo que estábamos pidiendo acá con los vecinos, el tema del gas. Uno que el gas, bueno, en Camusi nunca se negó, el tema es los vecinos, los frentistas, que no nos dejan pasar un caño porque vivimos en el medio. Después, la gente mayor que vive, que tenemos abuelos, bebés, o sea, vivimos encerrados y encima de esto, los vecinos construyeron paredones, ahora nos están encerrando acá, no tenemos salida, directamente estamos quedando encerrados adentro. Ojo, uno no pide que regale nada, pero queríamos solamente pasar un caño y se ve que eso los alertó, empezaron a construir, a cerrar, todo, como aprovechan el tema de la pandemia, entonces los vivos se ponen a cerrar. Como no hay inspección, no hay nada, entonces cierran. En este lugar del predio estamos hablando de inquilinos y también propietarios. Sí, acá adelante, por ejemplo, tenemos, hay varios inquilinos que le alquila el señor Torres y después, bueno, después todos los que estamos viviendo acá somos propietarios, o sea, vivimos hace muchos años acá, hay gente que vive más de 30 años acá y ellos vinieron hace poco y ya están construyendo, construyendo y ¿qué vamos a hacer? Se ha formado un laberinto que tiene solo salida a Vilcapugio. Exacto, incluso había venido una ambulancia porque un abuelo estaba mal y no alcanzó a llegar a la Vilcapugio. Por el tema de no tener pasada, andar esquivando los pasos y iba mal, no alcanzó a llegar a Vilcapugio. Y dice el temor y otra, ¿se llega a prender fuego una casa? ¿Cómo hacen los bomberos? Está bien que están acá cerca, pero ¿cómo hacen? Agarra fuego, esto no lo para nadie. Y queríamos verlo, llamamos a ustedes para encontrar una solución, a ver quién. ¿Se pudo avanzar planificadamente para dejar un margen de espacio para el paso de un auto, digamos? Claro, sí, lo que pasa es que han venido varios acá a prometer y no pasa nada. Le dicen la semana que viene, vengo, voy, ha venido Genuso, Mella, nadie ha encontrado solución acá, nadie. De hecho vos tenés, nos decía, te figura la dirección sobre Yatasto, pero vos no podés salir a Yatasto, salís a Vilcapugio. Claro, tengo Yatasto 854 y está la casa que está arriba. Y los dos vecinos se unieron y cerraron, directamente cerraron. Cuando les fui a pedir para pasar un caño de gas, casi me tiraron una sartén por la cabeza a las señoras. Y ellos están hace poco, porque incluso compraron la propiedad esa. No es que están hace muchos años. Se la compraron a un taxista conocido, Bariloche. Lo que más uno requiere, o sea, vivir tranquilo, nos faltaría poner el gas. Que Camusi jamás se negó. Los que se están negando, nos están poniendo piedras en el camino, son los frentistas. Y después regularizar la situación de cada uno. Hemos ido a tierra y vivienda, hemos ido para hacer la ley de piedra, hacer esto, siempre. No, ahí no, ahí está complicado, ahí está complicado. Tienen que verlo con la municipalidad, la municipalidad para allá, para acá. Y nos tiran para todos lados. Y no hay solución.